Ha llegado el sol a los estudios de Radio Rivadavia, así que con toda alegría lo estoy saludando al señor Babi Echecoparola. Babi, ¿cómo estás? Hola, de Jaima, ¿cómo es el sol? El sol, el sol. El sol, de Sunshine, Sunshine. De Sunshine, ahí está, se me trajo el inglés. Muy va, muy va. Esto es otra cosa. El de Mindshine es la sombra, el sol es la sombra. Totalmente. Ese es el curso que hice en la pila. Antes que nada, antes que nada, un fervoroso oyente de este pase de Radio Rivadavia es el señor Hernán Mastropasco, uno de los grandes directores, jefes de directores acá del Canal 13. Así que, escucha este pase con devoción. Un abrazo, un abrazo enorme. Vos viste que hay canales y canales. Cuando uno dice Canal 13 o Canal 11, Hollywood, uno hasta trabajando tantos años en este medio, le sigue teniendo respeto y miedo a esos grandes medios, ¿no? Que son la verdadera... Es verdad, es verdad. Hernán es capo, capo acá de los directores, así que lo quieren y lo admiran todos. ¿Le hablaste del dúo nuestro que estamos para hacer? Sí, sí, bueno, vino él a hablar, me dice Nelson, escúchale, pero ese pase con Babi es una cosa... Señor, mire, el dúo nuestro... Quedo pegado a la radio en esos minutos. Yo se lo voy a vender, Nelson, vos callate. Señor, señor, escúcheme una cosa. Nelson y yo, tenemos un dúo donde yo, Nelson está de frac tocando el piano y yo canto, canto muy bien ópera. Hacemos barribaba, hacemos todo. Pero ahora se nos ocurrió ocho escalones, pero para abajo. Se llamaría Los Ocho Decadentes. Y estamos nosotros... Muy bueno, ocho escalones para abajo. ¿Quiere que hagamos un piloto? Está muy bueno. Vamos, podemos hacer... Está muy bueno. Vamos a ver quién ignora más, ¿no es cierto? Claro. Ocho escalones al sótano. Sí, 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 es muy bueno. ¿Cómo andás, Nelson? Hoy ya se terminó el piloto y no hay ninguna noticia de nuevo. No, 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 claro. Así que bueno, ahora vas a tener el después del discurso que está dando el presidente de la República ahí en la Bolsa de Comercio, ¿sabes? Eh, bueno, sí. Entonces, que yo decía, me empezó diciendo, bueno, Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo. Digo, pare de decir eso, que ya lo dijeron otros antes. Y ninguno de esos lo fue, sí, así que... Acá no, no solo que nunca tuvimos ministro de Economía, sino que tampoco tuvimos economistas. Porque vos fijate que, este, no recordamos, o sea, recordamos los nombres de todos, pero todos nos llevaron al cadalso y a la hiperinflación y todas estas pruebas pilotas. Acá no hubo ministro de Economía, y Caputo tampoco. Acá no hay, tiene que haber administradores, no ministros. Sí, claro, administradores, efectivamente, ministros de Hacienda. Porque además, se los come la política. Mirá, que Cavallo, con la solidez que tenía Cavallo, ¿no es cierto? Que fue el único. Haya fracasado. Claro. Haya fracasado, porque, digamos, Cavallo, y Cavallo después reconoció, digamos, que la convertibilidad tenía un tiempo que había que salir, y que el tema de la reelección de Menem tiraba abajo todo, porque eso se financiaba con corrupción, que tiraba abajo la convertibilidad. Así que, si fracasó con todo eso, además, dejen de decir eso, y díganlo cuando terminó, y veo para decir, mirá, la economía está vía. Ah, qué bueno, qué gran ministro de Economía, punto, y aparte. No, claro, dentro de 10 años, los que nos sucedan, que digan, el mejor fue Caputo, pero no me lo vendas que no lo voy a comprar, hermano. Sí, totalmente. No, es pésimo andar diciendo que son los mejores del mundo. Yo los únicos mejores del mundo que conozco hasta ayer es la selección argentina, que dista mucho de tener que ver con el gobierno, ¿no? Claro, 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 por supuesto, por supuesto, es así, es así, querido, así que, o esas cosas se dicen después, cuando terminaste, ¿viste o no? Es el mejor médico del mundo. Bueno, mirá, te trató, te curó, demostró que tiene una capacidad enorme, punto, y aparte, ¿no es cierto? O no es lo mismo que andar a ver al mejor médico del mundo y después te morís. Así es, efectivamente. Y dice, la verdad es que conmigo le erró, la verdad es que conmigo le erró. Obvio, y que pase, o que a lo mejor no tenía, cuántas veces vas a ver, hay casos en los cuales uno lo vio, vas a ver al mejor médico del mundo y dices, mire, esto no tiene solución, ni en mis manos ni en otras, esto también forma parte de un problema, ¿no es cierto? Igual, Nelson, a mí me parece que estamos viviendo una etapa rara de post-feudalismo corrupto, pero eso es una etapa rara porque es como, a ver, yo me siento como un pez acostumbrado a vivir en el barro, que lo sacan y lo ponen en Miami en una pecera con agua tibia, y me muero, porque somos barreros. Pero, el argentino no vive la perfección que sueña mi ley, el argentino vive con estos parches remiendos que hacemos permanentemente, porque si no nos vamos, ¿viste cuando los rumbos del barco, no? Los tipos van clavando madera mientras el barco, hasta que llegue a algún puerto, hasta que no se hunda. Esa es la Argentina. Esto de pensar que tiene un diod de lujo de 140 metros de eslora con pileta y heliporto es una locura. Totalmente, tal cual lo decís. Es decir, parece mentira que, digamos, que mi ley, como otros que ya lo vivieron, no lo aprendan. Hoy estaba contando Rodrigo Porto, que está ahí en la bolsa de comercio, y todos se pusieron de pie para aplaudirlo, y alguno decía que va, Rodrigo, dejen de querérsela porque son los mismos que el año pasado lo aplaudieron a masa. Bueno, hay una realidad. Dejá de creértela, ¿no? Hay una realidad, Nelson. Son hipócritas, porque lo aplauden, pero no quieren voltear. Bueno, pero obvio, porque además, y yo, uno, yo soy muy crítico de la mayoría, pero después, bueno, también lo entendés, no para justificar, sino para decir, bueno, mira, hoy me toca lidiar con este, mañana me toca lidiar con aquel pasado, me toca lidiar con el otro, en pos de la supervivencia, ¿no? De lo que ha generado la Argentina, ¿no? Hay una frase de Cerrar que lo dice todo. Nosotros llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Esta historia, esta historia de las discusiones, los discursos, todas las cosas que suceden todos los días, pero que no sucede nada, porque lo único, igual que Cristina, las cadenas de Cristina, nacionales, las estupideces, Angola, no pasa nada. A nadie le importa, a nadie le importa. ¿Te acordás cuando...? No tiene nada que ver con la realidad exacta. ¿Te acordás cuando inauguraban un hospital por mes con el mismo tomógrafo, que lo enganchaban atrás de un camión y lo llevaban? Uf, cuánto me acuerdo. Eso es, en mi barrio, ¿sabés cómo se llamaba? Discurso para la gilada. No sé cómo se llamara ahora, ¿no? Y era eso, era eso. Mirá. Era eso, cuando te decían, vamos a hacer esto, después el hospital estaba vacío, la salida estaba vacía. Bueno, es lo mismo, por eso uno le dice, pero cuando ves eso del presidente, ¿no?, que habla y demás, no hacen falta ya más discurso, vaya, hable dos minutos y nada más, porque la gente lo va a jugar por los hechos, ¿no? Vos sabés que recién cuando entré a la radio, pasaban dos, perdón, lo digo yo, ¿no?, decí vos, dos cucarachas. Porque una cosa es ser humilde y pobre, digno, y otra cosa es una cucaracha kirchnerista, que le ves la pobreza a las zapatillas, el trazo, y me, facho, gorila, vos te mantienes. No sé quién era, ¿no?, porque no se lo entendía, le faltaban varias piezas dentales. Pero digo, realmente, le digo, pero, ¿a quién apoyás? Porque, entonces le dije, apurate, que se te va a descargar la SUV y no llegás a tu casa. A ver, ¿qué revolución están haciendo? ¿Me podés explicar? Porque si vos me decís que pasan en un Mercedes o en un Rolls y te, facho, le digo, mirá vos, qué bien, tienes razón. Pero que un tipo que seguramente tuvo que ir a buscar un par de zapatillas prestadas para salir a la calle, apoya al gobierno anterior, es muy estúpido. Porque no es que lo fundió Milenia y Salmese, este se fundió cuando se cayó de la cuna. Entonces, realmente, yo... Pero sí, por supuesto, digo. No, no entiendo, a veces hay que ser duro con ellos. Porque ellos tratan de ser duro con vos. La proliferación de la pobreza que generó el kirchnerismo, ¿no? Era muy patético porque, digamos, el peronismo, con todos los efectos que tenía, lo que buscaba era generar trabajo. El kirchnerismo lo que hizo fue generar pobres. Bueno, pero no te olvides que son pobres felices porque les dijo que tenían razón. No hay nada mejor para un pobre... No un pobre, esa palabra me duele en el alma. Digo un necio, vamos a decir necio, porque no son pobres, ¿eh? Porque muchos tienen su clase media, su autista. Es más, conozco Rick... Mirá, una vez, Nelson, fui a comer a la casa de mi cuñada y había un matrimonio que cada vez que yo hablaba, miraban para otro lado, se ponían de espaldas, ¿no? Y yo los vi, barba, prolija tipo San Cayetano, ¿viste? El pelo, y ella con las canas. Y le digo, mi mujer, estos dos son kirchneros. Son los dueños de la cadena de hotel, no sé, pero te digo Hilton. Un día iba para Punta Chica y cuando bajó el barco Centenera, la barranca, toda la manzana era de ellos. Un paredón, una mansión, y eran kirchneritas. Kirchnerita. O sea, no hay que subestimar a la gente humilde pensando que es kirchnerita, porque hay muchos ricos que se enriquecieron más con los kirchneros. Por supuesto, por supuesto, querido. Entonces, yo tengo gente... Toda la corrupción y... Tengo pila de gente humilde, amiga, que no son y no los quieren ver nunca más, porque se dan cuenta de dónde les pasó. Obvio, por supuesto. Entendés, ya hay estúpidos, y lograron estúpidos en todas las clases sociales, que eso es una virtud. Perón tenía nada más que a los humildes. Y los golpitan a los de enfrente. Estos tienen estúpidos en las empresas, estúpidos en... Es más, hay tanto estúpido que hoy quiere voltear a mi ley por el solo hecho de ser kirchnerista ellos. Porque tenían la aduana, porque hacían negociado. Obvio. Ese concepto del poder como privilegio, por supuesto, querido. Han dejado un variopinto muy complicado en la sociedad, indetectable. Así es. Donde, por lo menos, con los periodistas podés hablar, yo siempre lo digo, con ellos podés hablar, con los kirchneristas en injusticia. No es imposible, sobre todo con los fanáticos es imposible. No, los fanáticos son terribles. Además, yo pregunto, ¿no? A mí me daría vergüenza pasar por ETN o por Radio Mitre y decirle a la nata, Facho, Gorilla. Horrible, horrible. Pero además me daría vergüenza a vos, a cualquier periodista, a Feynman, nada más que por lo que significa popularmente. No le diría eso, porque el tipo me va a mirar, como dijo una vez. ¿Vos te acordás de los sándwiches Monarca de Mar del Plata? Sí. Bueno, estábamos con Jorge Monarca en Pepino y llegó un tipo y no me acuerdo qué le dijo de La Plata. Dice, mira, no me molestes, por favor, porque cuando yo me muera de hambre tu esqueleto hace un año que está tirado en la esquina. Y me parece una frase redonda para... dura, pero redonda para decirle a la gente, no contestarle, pero decirle, es por vos que estoy luchando, estúpido. Es por vos. Así es. Uno quiere un país donde no exista más ese señor que hoy te dijo eso, pero no, que pueda tener un auto, buenos dientes, buena salud, un su casa... Claro, y que yo para él no exista. Es más, que me lleven el auto hasta la avenida a tomar el colectivo a mí, pero que cambie esto, por favor. Claro, efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Bueno, si le habrá gustado a nuestro señor de Canal 13 esto, porque por ahí nos contratan. Sí, sí, le encantó. Mañana me lo va a comentar. ¿Vos decís que se lo vendimos? Se lo vendimos, se lo vendimos. Sí, absolutamente. Bueno, acá te dejo una carpeta con los 16 escalones para abajo, los 8 escalones. Para abajo. Para abajo. Es bueno, es bueno. Preséntalo, que lo podemos hacer a la mañana. El campeonato de la ignorancia, es muy bueno. Un beso. Chao, Néstor. Un abrazo, buen programa, va a haber esta mañana. Sigan con Mami en Rivadale. Chao, chao.